y bien amigos estamos de regreso en agenda semanal a continuación vamos a abordar un tema que nos importa muchísimo los lamballecanos hemos esperado bastante tiempo para poder tener algunas luces sobre él se hicieron algunas gestiones han pasado ya algunas administraciones al respecto y hoy nos encontramos con el responsable con último responsable del terrapuerto del anhelo del terrapuerto el lamballeque con ingeniero lucio asal ingeniero bienvenido buenas tardes muchas gracias por esta invitación y soy contento de poder compartir un anhelo que todos los chiclayanos venimos ya pues persiguiéndolos cerca de 14 años a mí me encargaron esta responsabilidad conjuntamente con dos personas muy identificadas con el desarrollo del lamballeque el decano del colegio arquitectos ever garcía y luis vigil que se retiró en un momento pero que él muy entusiastamente siempre continúa cercanamente en este proceso no bueno ya sabemos que 14 años de espera desesperan y es lógico que injusto que la población quiera ver resultados cercanos a mí me encargaron algo que empezó de cero algo que no tenía estudios económicos financieros técnicos en realidad no tenía nada hemos tenido que este año armar todo un paquete de información básica para poder interesar a los inversionistas este tema no es fácil o sea desarrollar un programa un proyecto de inversión privada para que se interese una empresa nacional o internacional y decida presentar una oferta en la que todo va por su riesgo porque acá el requisito central es de que la empresa primero nos diga y nos declare con un documento jurado especial de que no requiere ni un centavo de financiación por parte del estado ni el gobierno regional ni la principal ni ahora y género antes de continuar con esa con esa parte que es un poco ya el trabajo actual porque cree usted que ha demorado tanto tiempo en desarrollarse algo que es urgente que es muy técnico que hay los profesionales en nuestra región porque quiere usted que se ha detarregado ese trabajo bueno primero porque está demostrado que el tema del terrapuerto como terrapuerto no es rentable en ninguna parte del perú el recuperar la inversión recuperando sol por sol y haciendo una inversión cuantiosa de muchos millones de dólares no es factible vemos el caso de trujillo por ejemplo no el caso de trujillo es preocupante porque trabaja al 25 por ciento de su capacidad y eso ojalá puedan superar pronto eso ese problema y no cierre ese terrapuerto el terrapuerto de piura también como sabemos ha sido un fracaso no no culminó el de chiclayo fue declarado desierto el terrapuerto de huancayo por ejemplo tiene un gran problema está diseñado para 200 buses 80 trabajan adentro y 120 están haciendo la competencia afuera a los 80 de adentro o sea que en conjunto de este tipo de indisciplina que hunde en todo el perú en el tema del transporte es casi un tema generalizado que finalmente hace que las cifras no resulten atractivas para un inversionista entonces de ese punto de vista lo que nos hemos hemos tratado nosotros es de interesar a los inversionistas en mostrarles un esquema un poco diferente o sea no sólo un terrapuerto que es sólo que sea autosustentable sino que se hagan algún tipo de negocios complementarios hub para un hub que en conjunto puedan sustentar el terrapuerto pero sin que el terrapuerto deje de ser la parte principal la parte esencial del proyecto este terrapuerto como está planteado en este esquema es creo yo y yo he visitado todos los terrapuertos del perú y también yo viajo mucho por otros países es el mejor terrapuerto que va a haber en el perú y probablemente pueda competir con cualquiera de los mejores terrapuertos que hay en américa latina o sea que creo que estamos ante un proyecto que no solamente debe resolver un tema del transporte sino debe generar un polo de desarrollo económico en esa zona no entonces esa nueva concepción esta nueva mirada para que el terrapuerto sea factible ha motivado que tengamos ya un postor que ha hecho una propuesta muy interesante de un monto que no puedo precisarlo porque estoy prohibido por ley en el caso de las app estamos prohibidos de dar esto algunas otras personas lo están dando o estimando pero si le digo que sería la obra probablemente más importante que se haya hecho en chiclayo en los últimos 30 años o más porque las cifras que ustedes dan no económicas sino las cifras de movimiento si se muestran bastante interesantes y sobre todo demuestran lo caótico que es aquí en la ciudad son 300 buses que parten 368 buses pero ahí tenga presente que más de la mitad es informal de que algunas agencias tienen sus propios terminales y en este por ejemplo este terminal no puede ser un monopolio porque eso está prohibido por la ley por la constitución entonces parte del fracaso de algunos terminales en el perú es haber querido que sean monopolios y eso no es posible entonces acá nosotros no tenemos ese problema estamos diciendo se va a declarar zona rígida para chiclayo algunas avenidas principales por ejemplo en la parte sur la avenida chincha yo es el límite hasta ahí podrá entrar ningún bus dentro de la ciudad lo mismo por el lado norte en la avenida chiclayo el fiscarral por el otro lado y la habitamiento por otro lado no van a entrar más ningún bus entonces las empresas van a poder tener la posibilidad de tener sus terminales más allá de ese límite por ejemplo ya tenemos trc tenemos vía y alguna otra que lo quisiera también pero los terminales a futuro van a ser terminales que por lo menos tengan un área mínima que garantice zonas de espera zonas de embarque desembarque y todas las claridades el patio de maniobras porque hoy día lo que vemos ahora que es hacen las maniobras por 30 metros al costado están las oficinas y los carros sentan de retroceso y la maniobra la hacen en plena vía una falta de respeto absoluta se va a acabar sistema integral que resuelva este problema por completo lo mismo tendrá que modificarse el sistema de tránsito los colectivos las combis etcétera tendrán un término en esa zona porque la única manera como yo puedo decirle a la ciudadanía que un dato interesante el 75% de las personas de chiclayo están de acuerdo que ahí sea 6% porque a donde está y el resto considera de que está un poco lejos pero pero teniendo en cuenta ingeniero de la expansión urbana el mismo es verdad eso va a ser cubierto en cinco años va a ser un polo de explosión económica y como vamos ahora con el tema del boom inmobiliario es y creo que cinco años va a ser muy lejos hoy al menos hoy en cargaría realmente pero por lo pronto por ejemplo hemos hecho un trabajo también muy especial uniendo a las empresas que han tenido interés en el terapuerto con los transportistas por ejemplo acá nos hemos reunido con un grupo de transportistas locales y aunque parezca mentira acá hay 18 empresas que están consolidadas en chiclayo como base y sus dueños viven aquí empresas muy conocidas entonces las empresas han querido reunirse con ellos para saber si están dispuestos a ir han mostrado su disponibilidad absoluta las empresas grandes de lima igual los he reunido con las empresas distintas interesadas y con proinversión donde también han manifestado su interés en ir algunas probablemente no porque siempre en todas las cosas va a haber alguien que no esté de acuerdo pero es normal también vivimos en un medio donde impera pues la más absoluta libertad para jugar democracia sería raro que alguien no se oponga a algo porque siempre choca esto con algún tipo de intereses o simplemente puntos de vista no es comprensible y nosotros nos ponemos en todos los casos y aún así yo le aseguro que si esto se logra analizar porque esto va a ser analizado por la sociedad civil esto no va a ser analizado por la cepri que yo presido sino por una gama de organizaciones de la sociedad civil donde está el colegio arquitectos colegio de ingenieros colegio de economistas el colegio de sociólogos hoy día ya para terminar ingeniero y justo donde comenzamos un poco ante la entrevista los detractores estaban hablando un poco de la poca presencia justamente del arquitecto ebre garcía cómo se está dando esto o incluso acusaban del hecho de que él desconocía algunas cosas que se estaban haciendo en ese principio hoy día he escuchado unas declaraciones del arquitecto de garcía que ha sido pero magistral puntualísimo con un conocimiento absoluto de las cosas el arquitecto ebre garcía participa en todas las decisiones sin una sola dejarla si la cepri va a emitir un documento que yo lo suscribo como presidente debo tener porque así ha sido el acuerdo que mostramos porque eso es un poco lo el por donde están atacando los detractores no existe eso es por la parte técnica evidentemente tendrían que ser los especialistas de los que hagan eso no existe y yo le diría que la mejor manera de eso comprobarlo es entrevistarlo él mismo esta mañana he escuchado una entrevista del magistral la suscribo absolutamente y entre nosotros durante todo este año hemos trabajado pues de la mano completamente no existe la más mínima yo yo aprecio mucho el trabajo de ciudad no 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 existe eso eso es simplemente alguien está soñando con esas cosas muy general entonces estaremos invitando próximamente para ver ya fechas y el avance de los trabajos muchísimos muchísimas gracias bien amigos hacemos una pausa comercial tenemos más no se muevan esto es ya kita semanal ahora yo Gracias por ver el video.